¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! Es una realidad que no podemos tapar con un dedo. La llamada fiesta semáforo se realiza en Trujillo y cada vez más los menores de edad caen en sus redes. Por ello, el pasado fin de semana, la comuna provincial intervino dos locales. El último de ellos es la discoteca calle 8 y está ubicada en el mismo centro de la ciudad. La calle Grau 558, también con el mismo motivo. Es un lugar que tiene una entrada por el retablo de la Avenida España y la salida por la calle Grau 558. Es una pista de baile bastante grande. También estamos pidiendo que Licencias verifique la autorización a fin de poder cerrarlo y clausurarlo. En ambas intervenciones se pudo detener a los organizadores de las fiestas. En ambos locales se encontraban decenas de menores de edad quienes huyeron al notar la presencia de la autoridad, sanciones para los organizadores y la clausura de los locales serán las medidas correctivas. ¿Licencias va a actuar cerrando estos locales? La primera no tiene licencia. Ya se ha tomado nota, debe ser clausurado ese local para ese tipo de eventos. En lo que es, se refiere aquí al local de Grau, el día de hoy estamos coordinando con el doctor Verdi para que proceda de acuerdo a las atribuciones. La multa peculiar ya lo establece licencias. Además se comprobó que en dichos establecimientos se vendía bebidas alcohólicas a los menores de edad. Las notificaciones de sanciones serán aplicadas en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias!